Reitero, reunión 183 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores y esta es la cuarta reunión descentralizada del año 2014. Nosotros nos habíamos propuesto tener por lo menos cuatro reuniones descentralizadas durante el año. Estamos cumpliendo en esta oportunidad y vamos para tal efecto a tomar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP II, Piero Lapadilla. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, Walter Palomino Simó. Jefe del Departamento de Turismo, Lima Sur, comandante PNP, Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur 1, comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP, Emilio Valverde Morales. Comisario de San Antonio, mayor PNP, Jorge Barrante Zambrano. Comisaria de la Comisaría de Familia de Lima, capitán PNP, Mayra Espinosa Alarcón. Jefe de la Compañía de Bomberos, Miraflores 28, teniente y brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Representante del Ministerio Público, doctor Raúl Antonio Solís Benítez. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, señor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, doctora Gloria de los Ríos Orellana. Jefe de Departamento de Tránsito, zona Lima Sur 1, en representación del comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría, el mayor PNMP. Santos Canoya. Presente. Alcorón, señor alcalde. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Presente. Alcorón, señor alcalde. Muy bien, con el corón reglamentario damos por instalada la sesión y la abrimos. Vamos nosotros al informe que nos pueda proporcionar nuestro secretario técnico, el señor Augusto Bea García. Gracias, señor alcalde. Señores integrantes del comité y vecinos que nos siguen por unidad de TV, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. En coordinación con la Policía Nacional, con la Gerencia de Defensa Civil de la Municipalidad, sugerencia y fiscalización, desde el día miércoles hasta el día de hoy se vienen verificando los diferentes locales de diversión del distrito que, con motivo al día de la Canción Criolla y de Halloween, han programado actividades para el público en general. Asimismo, informo que luego de una minuciosa selección entre los candidatos al Premio Nacional Almirante Miguel Grau 2014, organizado por la Fundación Grau, el sereno discapacitado Andrés Torres de Rosario, ha sido elegido como ganador de la categoría de Lealtad, el mismo que será reconocido en acto público el día 4 de noviembre en el Centro Naval de San Borja. Asimismo, se ha culminado el estudio de ingeniería de límites de velocidad en vías del Distrito de Miraflores. Es un estudio técnico para determinar la velocidad en las vías o sección de vías, tomando en cuenta los requisitos de seguridad vial y calidad de vida para los usuarios de la misma. Brinda el sustento técnico a la señora reguladora de velocidad y, consiguientemente, a las infracciones que imponen por ese motivo, comprendiendo 38 vías de clasificación. Se continúa con las reuniones operativas de los días jueves de cada semana donde participa la Comisaría de Miraflores, San Antonio, Divincre, Escuadrón de Emergencia y Escuadrón de Emergencia Motorizada o Los Halcones. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario de los miembros del comité? Si hay algo que comentar, yo quisiera, si no hay, mejor dicho, algo que comentar por parte de los demás miembros, yo quisiera resaltar el tema mencionado por el señor Augusto Bea, que ha sido reconocido uno de los miembros del escuadrón denominado Los Invencibles. Este escuadrón, como todos nosotros sabemos, está conformado por personas con discapacidad y uno de los miembros fue propuesto para que su hoja de vida sea evaluada en la categoría de lealtad, como bien se ha mencionado, y ha sido reconocido. Esto es un concurso que se hace con la Marina Guerra del Perú y Telefónica y han pues encontrado que la hoja de vida de este sereno es una hoja de vida realmente destacable y que debe ser premiado. Por eso que el día 4 de noviembre, como se ha mencionado, va a haber una premiación. Bueno, me gustaría pedirle al secretario técnico si se puede gestionar que todos los miembros del comité puedan estar presentes en aquella oportunidad. Obviamente, esto es un tema voluntario, no es un tema obligatorio, pero los que quieran ir, que puedan participar acompañando a este sereno que está siendo reconocido. Yo creo que en este reconocimiento a un sereno del distrito de Miraflores hay un reconocimiento muy grande al trabajo que se hace por parte de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, y de toda la comunidad que está involucrada, porque ahí hay muchos mensajes. El primer mensaje es que se toma a una persona que en acto de servicio había sufrido una lesión y por ende tenía una discapacidad. Y así como él, hay otro grupo de personas que forman este grupo de los Invencibles, están a disposición de la ciudadanía, hacen un gran trabajo, tienen méritos, y qué bueno que se les reconozca, más aún si tiene una discapacidad física y esta persona está trabajando para el distrito de Miraflores. Entonces sería bueno que pudiésemos participar todos los que podamos estar ahí presentes esa noche acompañando esta distinción de este sereno. Y con relación a algo que también se ha mencionado de temas de seguridad por la fecha, hoy tenemos una doble celebración, hay los que celebran el Día de la Canción Criolla y hay los que celebran el Halloween, pero por una o por otra razón hoy nuestras calles van a estar repletas de gente. Entonces, no está de más decir que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos en seguridad ciudadana en todas las áreas. Y eso implica un trabajo tanto de serenazgo como de la Policía Nacional, de los bomberos también, estar atentos porque siempre hay situaciones que tener que atender en estas fechas festivas. Y obviamente también, lo estoy viendo el señor Yerena, hay un trabajo preventivo de defensa civil que se tiene que continuar para estar absolutamente seguros de haber visitado todos los locales que puedan ser de riesgo o que de alguna manera atraigan a la mayor cantidad de personas en estas fechas. Entonces, por favor, este es un tema que está muy claro, estamos totalmente en sintonía y hay que trabajar para que no tengamos mañana o pasado algo que tener que lamentar. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Cierro el comentario, no sé si alguien quiere unirse, algún otro comentario, cantado. Sí, señor Yerena tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, señores miembros del comité, tengan ustedes muy buenos días. Efectivamente, señor alcalde, en la línea del comentario hecho por usted y la información del coronel Augusto Vega, nos hemos reunido con la funcionaria de Fiscalización y Control, la doctora Gloria Corbacho, el coronel Augusto Vega, y quien habla, y hemos establecido un plan para establecer un control estricto frente a estas celebraciones que se van a dar hoy por la noche. Estamos buscando que Miraflores sea segura esta noche. Y en ese sentido hemos determinado, en base a una información de fiscalización, cuáles serían los controles en materia de inspección inmediata. Y son casualmente a ellos, a quienes hemos hecho la inspección, el día miércoles, ayer jueves, y hoy viernes, vamos a estar un mayor contingente de personas y quien habla, viendo de puerta en puerta local que todo se lleve de manera ordenada, dentro de las funciones que nos compete, obviamente, administrativa, al coronel Augusto Vega, la parte de seguridad preventiva, tema delincuencial, pero sí es oportuno el tema de la Policía Nacional, porque es un tema preventivo en materia punitiva, también delictiva. En ese sentido, señor alcalde, estamos corriendo las aristas para que hoy en la noche tengamos una ciudad ordenada. Muy bien. Como es costumbre, ¿no? No solo por hoy, sino siempre, ese es el mensaje que tenemos nosotros. Muy bien, muchas gracias. Veo que se van incorporando dos miembros más representantes del escuadrón de emergencia y también veo que ha llegado el doctor Raúl Solís, que es representante del Ministerio Público. Bienvenidos al comité. Ahora me parecería que estamos casi, salvo por un miembro, con quórum pleno. Muy bien, vamos adelante entonces con la exposición del comisario de la Comisaría Central de Miraflores, el comandante segundo, Piero Lapadilla. Adelante, comandante. Muchas gracias, señor alcalde. Señores miembros del comité, digitales, seguridad ciudadana, vecinos, todo presente. Buenos días. Cumplo con informar la producción del personal policial que presta servicios en la Comisaría de Miraflores durante la semana del 24 al 30 de octubre del presente año. El día 25 se detuvo al ciudadano Gustavo Guapaya Menacho por encontrarse inmerso en la Comisión del Delito contra la Salud Pública microcomercialización de drogas. Fue puesto a disposición del Ministerio Público para las acciones legales respectivas. El día 28 se detuvo al ciudadano Adán Fiorentini Bringas por encontrarse inmerso en la Comisión del Delito contra el Patrimonio tentativa de hurto agravado. De igual forma, fue puesto a disposición del Ministerio Público. Ese mismo día, se detuvo al ciudadano Rolando Saavedra Izquierdo por encontrarse inmerso en la Comisión del Delito contra el Patrimonio hurto agravado. De la misma manera, fue puesto a disposición del Ministerio Público. El día 29 de octubre se detuvo a la ciudadana Nilda Milaro Montenero Salas por encontrarse requisitoriada por delito contra el patrimonio en las modalidades de apropiación ilícita, hurto y estafa. Fue puesto a disposición de la división de requisitorias para las acciones legales respectivas. De otro lado, el día 24 y 25 del presente mes se puso en ejecución las órdenes de operaciones Bulevar y Alcoholemia 2014. El día 24, en el operativo de Alcoholemia, seis personas dieron positivo para la prueba de campo y fueron conducidos al Policlínico de Chorrillos para la extracción de la muestra respectiva. El día 25, once personas dieron positivo para la prueba de campo, de igual forma, fueron conducidos al Policlínico de Chorrillos para la extracción de la muestra respectiva. En ambos días, se contó con el apoyo de personal de diversas unidades de la Policía Nacional, fueron ubicados estratégicamente, se notó la presencia policial y aleatoriamente realizaron control de identidad. Asimismo, durante el decurso de la semana, se impusieron 15 papeletas por diversas infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito. Se continúa realizando las coordinaciones con la Gerencia de Seguridad Ciudadana para la cobertura de los diversos servicios. Eso es todo lo que tengo que informar, señor Alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta, comandante, con relación al tema del patrullaje integrado. ¿Cómo va este con relación a nuestras unidades de seguridad de Serenajo? Se continúa realizando este patrullaje muy importante con tres efectivos de la comisaría. La intención es el siguiente mes, diciembre, reforzar aún más, considerando que vamos a contar con el 100% del personal de la comisaría toda vez que ya todo el personal en el mes de noviembre debe haber hecho uso de las vacaciones. ¿Y hay algún tipo de incremento de personal? ¿Se tiene previsto que llegue nuevo personal a Miraflores? ¿O eso no está en agenda, digamoslo así? Tengo entendido que para el siguiente año se va a incrementar el personal a la comisaría. Hay que poder monitorear esto de manera tal que la primera oportunidad que tengamos para hacerlo conocer del ministerio si hay necesidades en ese aspecto nosotros insistiremos con el ministro y con el viceministro también. ¿De acuerdo? Muy bien. Le damos, si no hay preguntas, le damos el uso de la palabra al mayor Jorge Barrantes, comisario de la comisaría de San Antonio. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenos días con todos los miembros del CODISEC. Para informarle que durante la presente semana se ha logrado detener a tres personas por requisitoria a nivel de delitos contra el patrimonio, de excepción y robo agravado. Lo más resaltante, la intervención se podría decir más resaltante, se ha efectuado en la cuadra A4 de la avenida Rojiboloña en un caso de delito contra la libertad individual, secuestro y violación sexual. Para no alarmar a los vecinos que nos escuchan, no ha sido un hecho que se ha producido en la vida pública ni cosa por el estilo. Ha sido un hecho que se produjo en el interior de una vivienda por personas conocidas, familia o... Se logró detener a la persona del Vigiliegas más y ha sido puesto a disposición en calidad de detenido de la fiscalía correspondiente, señor alcalde. Asimismo, durante la semana en los diferentes centros comerciales se ha llegado a detener a tres personas por hurtos en la modalidad de tenderos. Se han continuado efectuando los operativos en forma conjunta con el personal del área 3 y el día viernes de la semana pasada, efectivamente, el día 23, con participación de la Junta de Vecinales y con el apoyo de personal de la Policía de Tránsito, se ha procedido a realizar un operativo contra los repartidores de motodelivery. Esto, señor alcalde, a petición de un grupo de vecinos de que constantemente se quejan por las infracciones que vienen cometiendo estas personas. Ya se había ejecutado en fechas anteriores se podría decir visitas a estos restaurantes de comida rápida donde se habló con los administradores con la finalidad de que recomienden a sus motociclistas de delivery para que respeten las señales de tránsito. Pero bajó y ahora nuevamente han empezado y con el apoyo de Tránsito de Lima Sur se lograron imponer cinco papeletas de infracción en ese día. Esto presenta la Junta Vecinal y nos ha apoyado también el personal del área 3, señor alcalde. Eso es todo lo que tendría que informar durante la presente semana. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta al mayor Barrantes? Sin dolar yo quisiera aprovechar lo mencionado. Está acá con nosotros nuestra gerenta de autorización y control urbano la arquitecta Rosana Raffo y me gustaría que a través de comercialización arquitecta se pueda hacer llegar a todos los locales de comida rápida una suerte de carta, comunicación, cartilla donde se les pueda pedir que instruyan a su personal de una mejor manera porque efectivamente lo que menciona el mayor Barrantes es una realidad. Las motos de transporte de comida rápida conocidas como deliveries infraccionan las reglas de tránsito, no les interesa muchas veces poner en riesgo sus propias vidas y las vidas de los demás y son peligro muchas veces. Lo vemos continuamente en la ciudad entonces sería bueno de manera preventiva poderles hacer una advertencia de ciertas cosas me gustaría que puedan nutrir digamos la información de la comisaría nutrir lo que se va a preparar para que esto pueda llegar a los distintos locales comerciales. señor alcalde la comisaría les ha hecho llegar un oficio de esta manera eso fue hace dos a tres meses aproximadamente se les comunicó se les dijo ya ¿por qué? porque no es la intención tampoco de obstaculizar la libre empresa que se podría decir ¿no? ya hubo un oficio previo y a veces la respuesta que nos dan los administradores es un poquito irresponsable se podría decir nos dicen de que ellos contratan a los motociclistas y es responsabilidad de los motociclistas pero considero que su idea es muy pertinente cuando dice ¿no? de mandarle un oficio del área de fiscalización del municipio que va a tener un poquito más de fuerza más de ¿no? el poder coercitivo se podría decir señor muchas gracias en definitiva esto es lo bueno de estas reuniones también que podemos nosotros coordinar con los distintos niveles de funcionarios de la municipalidad y quienes hacen la seguridad para poder tener cada vez más fuerza con relación a lo que se está pretendiendo lograr ¿no? entonces una coordinación y la comunicación del caso muy bien no sé si hay preguntas si no hay preguntas vamos a pasar a la exposición del jefe del área número uno entiendo que está de vacaciones hay un responsable a quien le damos el uso de la palabra para que nos exponga el caminar del área durante la semana buenos días señor alcalde damas caballeros del codicec del 24 al 30 de octubre el área uno ha realizado las siguientes actividades charlas de orientación y capacitación se han realizado esta semana en el colegio de Adviento de Miraflores ubicado en la avenida de Iquipa cuadra 44 con la finalidad de dar a conocer a los alumnos las medidas preventivas de seguridad le voy a pedir un favor acerque un poquito más el micro porque no se le entiende muy bien uno ya ya esta semana se visitó al colegio Adviento de Miraflores ubicado en la cuadra 44 la avenida Iquipa con la finalidad de dar a conocer a los alumnos medidas preventivas de seguridad esta se realizó con el apoyo respectivo de los profesores y fue dirigido a 68 alumnos de primaria asimismo se hizo conocer sobre la labor que desempeña el serenazgo y se entregó volantes con el número de seguridad ciudadana si continuamos con el programa basta de engaños acudiendo a los parques del área 1 orientando a los vecinos y trabajadores del hogar sobre las modalidades de estafa y robos a través de llamadas telefónicas y se entregó trípticos informativos en los parques que se han realizado las actividades han sido María Reich Graud Naciones Unidas Blume Borgoño asimismo se visitó 47 locales comerciales con la finalidad de orientar sobre uso y manejo del sistema de alarma silenciosa POS y medidas preventivas de seguridad que deben adoptar servicios especiales siguiendo la disposición de la Gerencia de Seguridad Ciudadana se realizaron servicios en la iglesia templos del área 1 se dio cumplimiento a los dispositivos de seguridad en apoyo a los colegios a la entrada y salida de los estudiantes se intensifica el patrullaje en las calles avenidas y restaurantes de gran afluencia de público tamborileros de los tamborileros en el parque María Reich el domingo 26 en donde participaron 6 serenos se contó con el apoyo de 8 efectivos del escuadrón verde y se intervino a 3 personas al parecer con problemas de intoxicación de sustancias asimismo a las 20 horas terminó esta actividad se retiró 20 personas en el óvalo Gutiérrez las 24 horas en el módulo de Santa Cruz las 24 horas esta semana se orientó a 18 a 18 personas se atendió a 18 personas seguridad de los malecones seguridad de los puestos del distrito a cargo de la brigada canina de 16 a 22 horas seguridad en las playas de la jurisdicción las 24 horas se continúa con los operativos en las zonas de Santa Cruz o a los morales barros parques malecones en apoyo al personal policial del escuadrón verde identificando a personas sospechosas y personas que infringen normas y ordenanzas municipales operativos en el área 1 se han realizado los siguientes operativos 6 operativos en obra de construcción en apoyo al personal policial esta semana se visitaron y se verificó accidentes y requisitorias de 84 trabajadores en la obra ubicada en Toribio Pacheco 147 se detectó una requisitoriada por delito de lesiones culposas 3 operativos de motos lineales en apoyo a la comisaría se intervieron 164 motos se puso a disposición 6 de ellas 2 por no contar SOAC 2 por carecer de licencia y 2 por no contar su documentación 3 operativos de vehículos mayores se intervinieron 149 vehículos derivado 1 a la comisaría por no contar con la licencia de conducir 6 de comercio ambulatorio orientado se orientó a retirarse a 12 vendedores ambulantes 5 de lavadores de vehículos ya se combinó a 5 personas que se dedican al lavado de estos 6 operativos de recicladores y se combinó a 10 personas para esta situación taxistas dormitando en la vía pública fueron ubicados en total 51 los operativos de parantes con base de cemento esta semana se recogió un total de 17 parantes de cemento abandonados en la vía pública continuan con los operativos de cachineros en apoyo al personal policial en coordinación con fiscalización y control por el óvalo Gutiérrez alrededores y alrededores identificando y retirando a las personas que se dedican a la compra y venta de prendas de dudosa procedencia eso es todo señor alcalde bien un tema que quería preguntarle señor González cuando me informan a mí el tema de los tamborilleros todos los todos los viernes me dicen comenzó a tal hora y terminó a tal hora y yo no creo que estas actividades comiencen y terminen en horas exactas entonces cuando yo escucho este tipo de informes me deja una por lo menos duda y creo que las dudas son sanas hay un dicho que dice pienso luego existo y creo que desde esa perspectiva me deja una sensación de que tenemos que involucrarnos más con lo que se está informando y por ejemplo no lo he escuchado mencionar nada de las cosas críticas que han sucedido en el área en el área 1 han sucedido durante esta semana tres cosas críticas y eso debería haber estado en el informe entonces no me siento del todo satisfecho con el informe del área se lo digo con sinceridad qué ha pasado con el tema del asalto a la sanguchería el enano qué ha habido qué coordinaciones se han hecho qué ha habido con la problemática de Córdoba hace unos días atrás qué ha habido con otra problemática en el restaurante el 10 no lo sé entonces es una tarea que quiero dejársela para que usted me pueda informar a mí quisiera que me dé un informe en el despacho a la tarde por lo menos por escrito de acuerdo de acuerdo doctor gracias vamos a darle el uso de la palabra al responsable del área 2 que tampoco está el jefe de área pero está el encargado el señor Cisneros adelante por favor buenos días señor alcalde señor gerente municipal miembro del COVIDSEC vecino Miraflorinos en la presente semana el área 2 ha realizado el siguiente trabajo capacitaciones se continúa impartiendo medidas de seguridad en prevención a ilícitos cambistas a conserjes vendedores de kioscos formales establecimientos comerciales y farmacias del área 2 se continúa impartiendo charla de seguridad a los establecimientos comerciales Renzo Costa Largo 4 a 1 Starbucks Diagonal 3 Perfumería Unidas Largo 1 0 1 operativos operativos de construcción civil los días 23, 29 y 30 visitándose a 3 constructoras y verificándose a 87 trabajadores sin novedad operativos motolineales y vehículos mulinas polarizadas días 28 29 de octubre 28 de octubre se intervienen 83 motos y 60 vehículos sin novedad operativos de alcoholemia días 23 24 y 25 de octubre de 23 horas a 4 de la mañana con apoyo policial en la calle Berlín 2, 3 y 4 operativos diarios lavadores de vehículos taxistas dormitando y recicladores informales puestos acantilados 7 operativos en el parque El Faro Raimondi del amor Villena parque Hermosola Armendariz y puente Armendariz servicios diversos se continúa con los servicios dispuestos por las sugerencias de renazgo orientación al retiro de personas mal a vivir se continúa con los operativos nocturnos en el pasaje Porta San Ramón y Berlín se continúa prestando servicio en apoyo a los centros educativos en horas de la mañana y tarde Los días miércoles 29 y jueves 30 se apoyó a la sugerencia de fiscalización y defensa civil verificando locales nocturnos signo de A El día jueves 30 a las 10 de la mañana se apoya a la sugerencia de defensa civil en el simularco de sismo edificio en avenida Larco 301 Intervenciones meritorias El día martes 28 de octubre a las 13 y 40 se interviene a una fémina en el centro comercial Larcomar quien hurtó un celular fue puesta a disposición de la comisaría El día miércoles 29 de octubre a las 00 horas se interviene en el parque Kennedy a una fémina quien minutos antes dos sujetos le hicieron entrega de un celular de la señorita Karen Vigila quien fue víctima de robo en la calle Berlín Cuadra 1 fue puesta a disposición de la comisaría El día jueves 30 de octubre a las 00 y 10 se rescata a un joven identificado como Tenso Yampier Abanto quien en estado de depresión intentó suicidarse del malecón de la reserva Cuadra 7 al borde del acantilado siendo trasladado a la comisaría Estos son todos los reportes señor alcalde hasta el momento de la presente semana ¿Alguna pregunta de los miembros del comité? ¿Algo más relevante me parece que esto es un tema donde no he escuchado tampoco temas de prevención sino simplemente dar cuenta de lo que se ha hecho Con el escuadrón verde el señor alcalde se está haciendo operativos todos los días de las 18 horas hasta las 23 horas lo que está dando buenos resultados sobre todo en el microcentro la parte de Berlín calle Berlín 234 Porta y los alrededores Calle Las Pisas Las Pisas lo que corresponde al diagonal Las Pisas San Ramón Así es el señor alcalde Esa es una zona donde siempre tenemos que estar nosotros con presencia y con trabajo sobre todo con el escuadrón verde Así es el señor alcalde Eso es importante Gracias Vamos a darle el uso de la palabra al señor Pinsas Jefe del área número 3 Buenos días señor alcalde integrante del COISEC vecinos de Miraflores La exposición del día de hoy la iniciamos con los servicios que se están cubriendo normalmente en las iglesias Bioferia en los puentes 28 Julio 10 Canseco Ricardo Palme y Benavides Asimismo se continúa con el patrullaje integrado con la Policía Nacional y serenazgo al distrito de Surquillo Con motivo de la ejecución del plan integral de ordenamiento vial al iniciarse las obras de remodelación de la avenida Ricardo Palma se ha instalado un dispositivo de servicio de seguridad durante las 24 horas en las intersecciones de la avenida Casimir Ulloa con Ricardo Palma avenida Benavides con la avenida Casimir Ulloa calle General Silva con la calle Discanseco calle Odicio con la calle Discanseco Discanseco con Paseo de la República calle Odicio con la avenida Cáceres calle Huáscar con la avenida Cáceres y la avenida Cáceres con la avenida Paseo de la República dentro de las actividades se ha visitado el Instituto de Educación Inicial Elizabeth Espejo donde se han repartido cartillas de la campaña Papito Recuerda a 105 niños del rango de los 5 años de edad asimismo se continúa con la entrega de volantes y trípticos de prevención para evitar el robo de vehículos mayores y menores también la prevención de llamadas de extorsión y engaños a las trabajadoras del hogar se ha instalado en 3 nuevos locales el sistema de alarma silenciosa POS estos son Planet Care la avenida Benavides 1130 Bithead la avenida Benavides 1836 y Radio SAC de la calle Sherever 160 esta actividad se ha realizado por intermedio de la oficina de coordinación del área 3 a cargo del señor José Ríos Ojea dentro de los operativos se continúa con la detección y retiro de parantes en esta oportunidad se han detectado 10 en diferentes puntos de la jurisdicción del área 3 operativos de control vehicular se han intervenido en apoyo a la comisaría de San Antonio que en esta semana ha operado también con apoyo de la comisaría de Lince Monterrico Sagitario y Surquillo con apoyo de esas comisarías se ha podido intervenir 76 motos sin novedad y vehículos mayores 114 habiendo sido remitidos 4 por diferentes motivos entre las intervenciones que se han realizado tenemos la captura de un requisitoriado fue en la cuadra 58 de la avenida República de Panamá donde el motorizado de la zona intervino aproximadamente a las 00 horas con 50 minutos el día 25 de octubre a un sospechoso solicitando el apoyo policial respectivo al ser trasladado a la comisaría de San Antonio se identificó al intervenido como Javier Ormeño Burga de 41 años quien presentaba requisitoria por violación después se han intervenido en apoyo a la policía nacional en dos accidentes de tránsito en ambos casos el exceso de velocidad fue el factor determinativo resultando los conductores con lesiones leves pero los vehículos sí seriamente dañados en la acción participada las personas fueron trasladadas fueron atendidas por los paramédicos de la unidad de bomberos de Miraflores la policía nacional intervino en la parte de su respectiva responsabilidad así como el apoyo y serenazgo eso es todo señor alcalde bien, muchas gracias ofrezco el uso de la palabra a algún miembro del comité si no hay intervenciones yo quisiera resaltar el trabajo que se está haciendo por temas de tránsito tanto el área como con el señor Mendoza y todo su personal en el entorno del parque tradiciones lo que es Ricardo Palma realmente un trabajo encomiable que están haciendo que el impacto de la obra sea un impacto que se sienta lo menos posible en la ciudadanía creo que están haciendo muy buen trabajo no hay que bajar la guardia ahí y no hay que bajar la guardia sobre todo porque hay horas pico de tránsito que se mezclan también con obras de construcción privada que hace que a veces sea medio complejo pasar por algunas de las avenidas le hace Benavides Shell la misma Ricardo Palma en la zona que se puede discurrir entonces sería importante seguir insistiendo yo los veo desde muy temprano hasta la madrugada el otro día tuvimos un problema con uno de los semáforos por ejemplo que se desprogramó y eso nos generó un impacto indeseado muy rápidamente Armando Mendoza y su gente trabajaron para poder controlar esta situación y se logró eso es bueno yo quería preguntar también señor Pinsas cómo va el trabajo con los halcones se sigue teniendo el patrullaje con la policía nacional a través de los halcones se continúa en horas puntas desde las 18 horas hasta las 21 o 21 y 30 18 a 21 estamos ahora intercalando estos patrullajes también con el área 1 unos días los apoyan a ellos otros días a nosotros pero hay inclusive días en que nos apoyan las dos áreas a la vez en ese aspecto el comandante Felipe jefe del escuadrón de los halcones está siendo muy solicito a los apoyos que le estamos pidiendo de eso también es testigo el comisario el comayor Barrantes que participa también con su personal muy importante porque hemos visto por ejemplo un caso de sicariato en Barranco hace poco y el vehículo utilizado una motocicleta entonces cuando se encuentra que hay patrullaje a distintas horas habría que ver también tener una suerte de ampliación del horario creo que los sicarios o las personas que puedan intentar cometer algún ilícito lo van a pensar un poquito más creo hay que verlo dicho ese paso ayer ha habido un acto de sicariato en San Miguel o sea el sicariato sigue creciendo en Lima y eso es muy preocupante honestamente esto rebasa las fuerzas de un comité distrital de seguridad ciudadana entonces hay que tener en cuenta esta situación para ver qué cosas proponemos nosotros al ministerio del interior y hay que seguir pidiéndole pues a la jefatura de estos motorizados denominados los halcones que sigan participando con nosotros aquí en el distrito de Miraflores es importantísimo y si lo podemos ampliar coronel vea a las tres áreas sería mejor todavía es bueno lo que se ha logrado de que este patrullaje integrado exista en dos áreas del distrito es magnífico pero si podemos ampliar a las tres áreas va a ser todavía mucho mejor hay que proponernos esa tarea si coronel correcto señor alcalde vamos a hablar con el comandante Felipe Monroy el área 2 si bien es cierto no está recibiendo el apoyo de los halcones porque estamos priorizando el área 1 y área 3 pero en el área 2 tenemos al personal del escuadrón verde que viene a apoyarnos en un número de 8 a 10 efectivos diarios con ese personal estamos supliendo la ausencia de los halcones si es un tema estratégico en algunos sitios se requiere más definitivamente habíamos visto que el área 3 tenía una necesidad mayor en su momento después el área 1 el área 2 siempre es un área muy visitada pero hay otro tipo de estrategia que se tiene que hacer ahí y si podemos añadirle aparte de lo que tenemos de la policía mencionada cuadrón verde si pudiésemos añadirle el otro tipo de patrullaje sería todavía mucho mejor muchas gracias muy bien alguna pregunta a algunos de los jefes de área bueno muchas gracias lo único que pido para todas las áreas sí es intensificar el trabajo no descansar hemos logrado muchas cosas buenas pero en tema de seguridad ciudadana esto es casi y lo he dicho en más de una oportunidad casi como correr sobre una una faja trotadora uno no llega nunca a una meta hay que estar hay que estar ahí hay que estar ahí la seguridad es así es de todos los días no porque se hayan logrado buenos resultados nos podemos nosotros dormir en los laureles bien no sé si hay alguna intervención de algún miembro del comité me pareció ver la mano levantada del señor gerente municipal también la señora Carmela Segovia en ese orden buenos días señores miembros del comité señor alcalde durante la semana he tenido una reunión con el doctor Gerson Villar que es inspector general del sector interior del ministerio del interior quien ha planteado a la municipalidad de Miraflores tomar parte liderar el plan que promueve el ministerio que se denomina alcohol cero al volante el coronel Augusto Vega ya tiene conocimiento de este plan le he encargado por favor que pueda llevar a cabo las coordinaciones para que la municipalidad tome un rol más activo junto a la policía nacional y al ministerio del interior para disminuir el número de personas que manejan en estado de ebriedad después de salir de algún bar o lugar de diversión durante la noche y en ese sentido seguramente en las próximas semanas se estará lanzando esta campaña conjuntamente con el ministerio del interior en nuestra jurisdicción bien muchas gracias doctor Mesa por el informe dado y hay que hacer las coordinaciones del caso para que esto se pueda terminar plasmando señora Carmela Segovia tiene usted el uso de la palabra buenos días señor alcalde miembros del codice respetable concurrencia una vez más nos estamos dando cuenta señor alcalde de que el trabajo en conjunto está dando buenos resultados es decir la policía nacional del Perú la municipalidad nuestra municipalidad con serenazgo y los vecinos organizados los vecinos manifiestan del área uno por lo que ha ocurrido los robos en esa área de que nuestra municipalidad por favor dicen que nuevamente nos hagan llegar los crípticos con las medidas de prevención especialmente en el mes de noviembre y diciembre yo creo que siempre nuestra municipalidad ha hecho llegar pero como ahora está habiendo este tipo de robos ellos dicen por favor necesitamos más presencia de la policía nacional del Perú presencia de serenazgo y al hablar de presencia señor alcalde a veces los vecinos dicen queremos más policías necesitamos policías pero en nuestra comisaría señor alcalde está presente nuestro comandante no tenemos la cantidad suficiente que quisiéramos que los vecinos nos piden y lo que acaba de decir usted como máxima autoridad del distrito se podría hacer ese pedido al ministro del interior en oportunidades de hace años atrás habíamos pedido al ministerio del interior también lo mismo pero nunca nos ha llegado el aumento de policías la que habla bueno a veces nos decían pero señora disculpe usted trabaja en un distrito que tiene bastantes recursos económicos tiene la municipalidad una excelente fuente de serenazgos hay distritos hay provincias en que carecen entonces yo ahí le manifesté perdón es que el distrito de Miraflores es un distrito turístico un distrito en donde vienen de diferentes países y nosotros tenemos que tener mayor seguridad porque la gente viene ¿a qué? porque tenemos de todo pues ¿no? entonces necesitamos más policías señor alcalde creo que la unión también de usted de nuestros comisarios y de los vecinos o sea de las juntas vecinales vamos a pedir también ojalá que seamos que este pedido sea realmente efectivo la verdad que sí necesitamos hemos avanzado pero estos últimos días nos están golpeando ojalá señor alcalde se haga efectivo ese pedido y que nos envíen gracias muy bien muchas gracias señor carrera tiene el uso de la palabra no sé si alguien más ha solicitado la misma señor carrera por favor adelante señor alcalde muy buenos días señores miembros de ISEC señores delegados vecinales señores vecinos quien habla va a hablar en un título personal como delegado vecinal y como vecino de Miraflores en primer lugar Miraflores es un es líder es lidera lidera y que orgullo que el alcalde acaba de mencionar que un descapacitado un hombre que ha sido antes oficial no solamente es reconocido por su discapacidad sino además teniendo el más alto honor y el premio Miguel Grau siempre marca ello y resalto porque quien está en estos ámbitos de seguridad y comprometido con las fuerzas armadas y la policía nacional vemos que un distrito de civiles enaltece la función de un descapacitado y eso está Miraflores estamos valorando al ser humano a nosotros no a la máquina sino al ser humano que todavía tiene por rendir en estas semanas he estado caminando con presidentes vecinales y expresidentes vecinales y justamente se ha tocado un tema de lo que ha sido la desviación y el manejo de lo que ha sido Ricardo Palma mis más sinceras felicitaciones y cumplo en decirlo y en hacerlo llegar he visto el funcionamiento y la capacidad que tienen un grupo de personas y esos hombres de amarillo que nosotros vemos civiles al manejar un tránsito debidamente ordenado y lo remarco porque no debemos parar debemos continuar y podemos arreglar muchas vías algo que algunos vecinos le pedimos a la policía nacional en señal de buena fe es lo que es los paralelos a la vía expresa si tenemos si tenemos ciertas horas punta tenemos ya los pedidos hechos y se aglomeran muchísimos carros a veces en los óvalos o en algunas intersecciones escapa y ya se ha dicho a lo que es la buena voluntad de lo que es el distrito y sus funcionarios pero vengo a pedir por favor para que se tenga el tráfico rápido aligerado como se habla en ese término para cerrar he estado en esta semana en múltiples reuniones señor alcalde por mi trabajo y personalmente me siento orgulloso no lo digo en señal de realzar y nada me siento muy orgulloso he estado trabajando con el señor Vega las ideas que hemos podido traer los felicitos alcalde nuevamente siento que la labor está creciendo hablaban en antes hablaban de fiscalización del arquitecto Rafa los delivery y en estas reuniones de seguridad ciudadana hablaban y decían sí porque yo estoy trabajando con el resto de fiscalización porque fíjate he capacitado y yo trataba de recepcionar todo para traer ¿no? el clásico ¿no? y yo decía pero eso nosotros lo hacemos en Miraflores y no lo hacemos y quiero informar a los vecinos no un día todos los días de la semana soy bastante ahí ahí estoy y estoy siguiendo y persiguiendo tal vez así que a veces los gerentes y sugerentes dicen ya basta y me siento me siento orgulloso me siento orgulloso que esta labor en otro distrito lo hacen cada 45 días nosotros todos los días y a la primera llamada o a la primera teléfono que recibe y yo decía que voy a llevar a mi distrito acá no hay nada acá lo hacemos todos los días y todas las semanas nos reunimos tenemos 193 reuniones le pregunté ¿cuántas reuniones tienen? creyendo que tenían un promedio le dije por favor como usted bien dice hoy le informo a los vecinos se apaga esa pantalla de televisión y seguimos trabajando para el próximo viernes hasta las 7 de la mañana en una reunión de comando ya para traerles resultados a la población realmente muy satisfactorio esta reunión de comando que he tenido fuera y me siento como vecino que estamos ya sobre la meta disculpe la vanidad del alcalde pero veo que no hay que bajar la guardia y continuemos adelante gracias bien muchas gracias señor Carrera no sé si hay alguna otra intervención en mesa la gobernadora ha pedido el uso de la palabra señora Justina Prado tiene la misma buenos días señor alcalde y todos del comité de seguridad ciudadana les he escuchado todo el informe de todos los de CODISEC bien gracias se están trabajando muy bien pero como dice nuestro alcalde no debemos parar la guardia deberíamos tener más seguridad en estos últimos meses que estamos cerca de fiestas y algunas actividades del local quisiera recargarle algo interno en nuestra ciudad que está sucediendo que nos estamos dando cuenta de pequeños detalles los patinadores de otros distritos o de algunos lugares vienen a nuestra ciudad altas horas de la noche y hacen algo cosas dudosas ¿no? y con el con el cuento que están jugando en el parque o salen con sus mochilas o se pasan o se paran en las discotecas en lugares de comerciales y así en algunos lugares donde no hay mucha presencia policial o de serenazgo y las altas horas de la noche no tenemos mucha presencia de serenos y tal vez quieren tomar acción ¿no? pero no tienen una ley que les apoya a ellos entonces se debería dar alguna alguna ley más o menos como para que ellos puedan tomar una acción correcta sin el apoyo policial una pequeña sugerencia para el comité gracias bien muy agradecido alguna otra intervención en mesa si no hay más intervenciones voy a ofrecer a algún vecino de los que puedan haber venido esta mañana a compartir con nosotros si tienen alguna inquietud cuando venía me encontré con un vecino que me pidió que si podíamos atender un tema de un rompe muelles veo que ha estado conversando ya con Armando Mendoza entonces eso ha sido ya atendido pero si hay algún otro vecino que tiene alguna inquietud que quiera compartir algo que quiera tener alguna información por favor siéntanse cómodos este es el momento de poder hacer una intervención esto es lo bueno de estos comités distritales de seguridad ciudadana que nosotros vamos a las calles y de manera abierta ustedes ven como estamos sesionando se enteran de la realidad del trabajo del comité y pueden también hacer aportes poner algún tipo de sugerencia hacer algún pedido siempre es bueno eso abrir las puertas y poder comunicarse con los vecinos si no hay alguna intervención quisiera reiterar algunas cosas que hemos ya dicho nosotros en el comité no podemos bajar la guardia definitivamente son 183 reuniones no 193 son 183 pero 183 son un montón de reuniones del comité distrital de seguridad ciudadana no hay nunca en la historia de las municipalidades algo que puede igualar este número de trabajo pero yo siempre digo que los números tienen que venir acompañados de la calidad ¿no es cierto? y eso es lo importante y se hace acá cuantitativamente tenemos varias reuniones que vienen también acompañadas de un tema cualitativo ambas cosas tienen que estar presentes porque los ciudadanos lo requieren porque Miraflores lo pide Miraflores es una ciudad muy atractiva es una ciudad donde todos queremos vivir donde todos queremos estar donde la gente viene a visitar donde hay actividades culturales económicas sociales en fin variadas entonces eso hace que tengamos que redoblar el esfuerzo y seguir trabajando para vivir con la dignidad que todos queremos y que todos deseamos hay que estar muy atentos en esa línea a actividades puntuales como la de hoy por ejemplo que siempre durante el Halloween o la canción criolla la gente tiene algún alguna motivación extra para salir a las calles y además fíjense fin de mes y viernes todo perfecto como para la combinación de que aquí haya más gente entonces parece mentira pero por ejemplo el comandante Molfino tiene también más turistas en estos días acá y entonces tiene que ponerse como se dice creó obviamente las pilas para que los turistas sean también protegidos me ha llamado si la atención no encontrar al representante de la de la de la y me gustaría saber por qué no ha venido entonces por favor coronel vea hay que preguntarle cuál ha sido la razón yo necesito o todos nosotros necesitamos gente con una voluntad férrea todos los viernes comprometerse a venir acá aquel que no quiera comprometerse que nos avise para saber quiénes son los verdaderos miembros del comité los que no quieren comprometerse muchas gracias y que tampoco se beneficien de ningún tipo de recomendación o de algún reconocimiento que pueda tener el comité respecto de sus superiores sería importante poder haber tenido al miembro del adirín que hoy sobre todo por temas de prevención hace unos días atrás yo recibí una llamada de una vecina que me decía que una calle de San Antonio una calle que es chiquitita poco transitada muy cuidada donde no hay ningún tipo de impacto y lo hemos medido delincuencial había aparecido en un programa televisivo de que habían bujilleros me llamó la atención tremendamente porque es una calle donde por la naturaleza del acto de los bujilleros era imposible que eso se diese y efectivamente no se ha dado sin embargo una mala información dada en la adirín fue la que generó esta información periodística entonces no hay que ser tan irresponsables diría yo por parte de algunas instituciones de que sueltan información no se con que intención para generar una noticia entonces hay que ser muy cuidadosos ahí y ustedes saben todos los miembros del comité los vecinos los funcionarios que nos acompañan lo que cuesta ganar una imagen lo que cuesta posicionar un trabajo lo que cuesta tener una reputación cuesta mucho sin embargo destruir la imagen destruir la reputación destruir lo ganado es facilísimo sale una noticia la gente cree la noticia y eso no es verdad entonces es algo que tenemos que cuidar y me gustaría saber por qué salió esa información desde donde salió fíjense durante la época de campaña han habido intentos desestabilizadores de mucha gente y hay cosas como por ejemplo han cuestionado que la municipalidad compre cámaras de seguridad ciudadana me parece inconcebible acordémonos cuando comenzó la gestión habían 43 cámaras de seguridad que funcionaban y funcionaban bien es correcto hay que decirlo así pero de pronto nosotros dijimos vamos a pasar la 100 pasamos la 100 después dijimos vamos a seguir comprando cámaras porque hay zonas donde todavía necesitamos poder cubrir las cámaras las cámaras son un elemento una ayuda para nuestro trabajo humano bueno antes de la campaña también dijimos que durante este nuevo mandato íbamos a llegar por lo menos a 200 cámaras hoy en día puedo anunciar que ya lo pasamos ya tenemos más de 200 cámaras entonces seguimos creciendo y seguimos poniendo a disposición de los ciudadanos miraflorinos una serie de elementos para poder tener más seguridad ciudadana pero la gente que es mezquina y la gente que quiere jalar hacia abajo siempre va a querer cuestionar y ya pusieron algunos cuestionamientos con relación al tema de las cámaras de seguridad ciudadana y uno de los asuntos que nosotros tenemos que siempre cuidar es la legalidad todos los actos de la municipalidad todos los actos de este comité tienen que estar con legalidad somos muy respetuosos de la legalidad para no tener ningún tipo de problema siempre nos hemos ceñido a eso y felizmente como vamos de acuerdo con la legalidad estos cuestionamientos se caen pues por la borda o sea que en ese sentido no hay ningún problema pero lo que quiero decirles es que mientras que nosotros vamos en una dirección con temas de seguridad ciudadana hay gente que quisiera que esta dirección no se dé o que los éxitos no se den y eso es un tema que nosotros tenemos que ser muy claros lo dejamos fuera y miramos siempre hacia el norte para poder lograr el resultado que queremos y que necesitamos muy bien son exactamente las nueve de la mañana como todos nosotros sabemos hay un compromiso del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de tener reuniones ejecutivas de ocho o nueve ofrezco si es que hay alguna última intervención si no la hay cerraría si señora Carmela Sebovia por favor señor alcalde es respecto a las cámaras la pregunta es en la calle Tazna donde ocurrió un robo los vecinos se han reunido me preguntan y me dicen nosotros deseamos que la municipalidad nos ponga una cámara entonces ellos decían como es que tenemos que solucionar o hacer o pedir al alcalde para que se haga realidad porque varias veces ya han robado en esta calle y necesitamos urgente porque no solo son robos sino también problemas de tránsito ahora pregunto que es lo que tienen que hacer los vecinos para obtener que despongan ese de videocámaras en la calle Bien como usted comprenderá en casi 10 kilómetros cuadrados de área es un tema que hay que priorizar los espacios donde es más necesario tener este tipo de ayudas en ese orden de ideas yo quisiera que si usted tiene algún pedido vecinal y hay alguna necesidad real comprobada lo conversen con el coronel Vega para poder ver si es que está dentro de la prioridad eso es correcto Bien ¿Algún otro tema? Muy bien si no hay más temas levantamos la sesión agradeciéndoles a todos su participación agradeciéndoles a los vecinos que han venido también esta mañana y a quienes nos siguen por las ondas de MiraTV será hasta el próximo viernes siempre Dios mediante muchas gracias 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 gracias